¡Matojada! Ya les saben a los juegos Flash como el Midvoid a un dólar, ya les saben a los simuladores de Bus y los Trópicos por menos de 15 y 20 dólares, ya les saben a los cursos de Unreal, Unity y Godot Aguanteboca, y ya les saben al Choice de los juegos de la rata por 10 machacantes. Pero estos tres últimos vienen fresquísimos para empezar un año del Clip Studio con 1500 ayudas, con packs de elementos como poses, texturas y pinceles por 30 dólares, solo la licencia sin este pack te cuesta 8 veces ese precio. Todos los mejores ensayos para Game Developers por 18, economías virtuales y las reglas del juego desde un único dólar. Y los Pixels Rechulones que traen el pack que viene con el Children of Morta edición completa, los dos Towerfolds, el Rivals of Eder y el Celeste por 10 dólares, ¡todo! Ni en la mejor rebaja de Steam te harías con estas joyas por este precio, tienen un par de semanas para hacerse con ellos. ¡Muchas gracias y vuelvo al vídeo! Hola a todos, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Espero que vaya maravillosamente bien. Bien, hoy lo mismo, no voy a tener demasiadas visitas en este minicast, lo mismo lo libero y en lugar de tener ahí, ¡ah! Este se ha puesto en el top 1, se ha puesto en el top 5, se ha puesto en el top 8, se pone en el top 10 y cuando voy a mirarlo yo una hora, dos horas a ver cuánta gente ha comentado, cuánta gente tal, lo mismo nadie lo ha visto, lo mismo nadie ha comentado, lo mismo nadie me quiere más. Pero no va a ser culpa mía, no va a ser cosa de que esté intentando hacer mi trabajo y que la cosa vaya a regular, sino que va a ser que solamente lo van a poder ver la gente que tenga Mac o la gente que tenga Linux, debido a que si me acompaña la pestaña de minicasta, parecía como que habían hackeado Windows, literalmente hackearon Windows, decían que pensaban que era un hackeo masivo, el hackeo masivo más grande que se había visto nunca, pero realmente no había sido un hackeo, a pesar de que todas las pantallas habidas y por haber estaban completamente reboteándose y todo estaba completamente roto, porque a medida que han ido avanzando nos hemos dado cuenta de que el problema que teníamos era una actualización de un software que básicamente ha dejado a todo el mundo en pañales, especialmente cosas que tenían que ver no solo con gente que te atiende directamente con una pantalla, sino que también Visa, así como concepto Visa y también el rollo de poder utilizar los aviones y cosillas de estas. Y pues bueno, NoContentVis, una de mis cuentas favoritas, ya lo saben, estaban aquí con la IT Crowd, han intentado encenderlo y apagarlo y volver otra vez a encenderlo. Se ve que el problema no era ese, se ve que el problema era que nos hemos encontrado con guía para entender el fallo informático mundial, a quién afecta, cuál ha sido la causa y cuándo se resolverá. Una pantalla azul con un emoji de cara triste, un pantallazo azul conocido como la pantalla azul de la muerte, se ha visualizado en miles de ordenadores de todo el mundo este viernes por la mañana a raíz de una caída a nivel global de CrowdStrike, una plataforma líder en ciberseguridad que presta servicios a Microsoft y a múltiples empresas de diversos sectores como el financiero, la banca, aerolíneas, empresas del sector privado o administraciones públicas. Recopilamos todo lo que se sabe hasta el momento de esta incidencia que ha condicionado el día a miles de ciudadanos, por ejemplo, al no poder pagar en una tienda, al no poder acceder al banco por internet, al servicio de salud o a sufrir el retraso o la cancelación de un vuelo. ¿A quién afecta? El fallo informático ha afectado a centenares de empresas a nivel global, entre ellas el sector aéreo, financiero, sistemas de pago, medios de comunicación, agencias informativas, estaciones de servicio y otras industrias grandes como automovilísticas y también pequeños comercios, administraciones públicas como el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo en procesos internos para trabajadores municipales, la MT y pasarelas de pago de distintos servicios. Según he explicado a 20 minutos, la vicealcaldesa Inmaculada Sanza, el 061 Salud de Barcelona o los sistemas informáticos de los servicios de salud de Castilla-La Mancha, País Vasco, Galicia o Aragón, así como el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido, también han reportado verse afectadas. Igualmente, el sistema informático de los Juegos Olímpicos de París 24 ha detectado fallos en la app MyInfo y el sistema de gestión de acreditaciones. Todos los vuelos de varias de las grandes compañías aéreas estadounidenses, entre ellas Delta, United y American Airlines, quedaron en tierra en la madrugada de este viernes debido al apagón. La Administración Federal de Aviación, FAA, con sus siglas en inglesa, de Estados Unidos confirmó que el incidente afecta a todos los vuelos de las aerolíneas del país independientemente de su destino. En España, AENA ha informado de que debido a esta incidencia se han registrado retrasos, reprogramaciones y alteraciones en los sistemas y los aeropuertos de la red nacional. Si bien la programación del día se ha ido cumpliendo hasta el momento, sobre las dos horas, AENA ha comunicado que ha comenzado a recuperar de forma progresiva sus sistemas. La caída ha obligado a las 7 de la mañana a hacer manualmente progresos como el embarque o la facturación y también está afectando a barreras de los aparcamientos, aunque no a los sistemas de navegación aérea. Las compañías han pedido a los pasajeros que acudan a los aeropuertos con al menos tres horas de antelación. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha estado en la estación de Chamartín evaluando el impacto de la incidencia y ha previsto un viernes difícil para el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Gracias, Almeida. Gracias. Gracias por tanto, Almeida. Gracias por ir, gracias por mirar y gracias por decir ¡Uh! ¡Está difícil, eh! Muchas gracias. En el aeropuerto del Prat, la incidencia ha provocado retrasos y ha obligado a hacer manualmente procesos como el de embarque o facturación. Fuentes de AENA Cataluña han informado sobre la una a horas en el aeródroma catalán ha comenzado a recuperar la normalidad de forma paulatina. Debido a esta incidencia, Microsoft señala que es posible que los usuarios no han podido acceder a varias aplicaciones y servicios de Microsoft 365. Los servicios afectados han podido incluir, entre otros, Power BI o Microsoft Fabric, donde los usuarios han podido notar que el servicio funcionaba en modo de solo lectura, así como Microsoft Teams, Microsoft Apport View o el centro de administración de Microsoft 365 con problemas de acceso de forma intermitente y retrasos en cualquier acción accesible. ¿Cómo y cuándo se ha detectado? Según recoge DownDetector, el sitio web que monitorea las interrupciones, desde la pasada noche se ha estado registrando picos repentinos de incidencias de distintos sitios web que incluyen aplicaciones de Microsoft. ¿Cuándo se resolverá? ¿Se ignora por completo? ¿Cuándo se resolverá por completo? Microsoft sigue trabajando en mitigar el impacto de su incidencia en las aplicaciones y servicios de Microsoft 365 afectados y espera que los usuarios puedan ir solucionando los problemas a medida que la compañía aborda las interrupciones. En este sentido, ha informado que está trabajando para redirigir el tráfico afectado a sistemas alternativos para aliviar este impacto de una manera más conveniente y que sus servicios siguen experimentando mejoras mientras continúa la tomación de medidas de mitigación, ha explicado en la actualidad la oficial del servicio. Por aquí, pues ya básicamente, este ya es de justo antes de empezar directo, a las 7 horas de hoy, ya decían que la cosa estaba Fireinformatic, Microsoft y Clash en directo, el transporte mundial y el sector financiero empiezan a recuperarse. Básicamente estaban empezando a recuperar un poquito todo y que los problemas informáticos estaban ya empezando a estar un poquillo mejor, pero había sido un problema porque nos decía Mar Vidal lo que se sabe, la actualización que ha hecho del antivirus CrowdStrike esta noche era incompatible con Microsoft y lo ha petado todo. La solución fácil sería temporal, reiniciar recuperando el estado anterior del sistema, esto precisa técnicos y están colapsados. La solución final está en que CrowdStrike reescriba el software actualizado y reinstalar el update, eso requiere semanas. Es posible que sigan cayendo sistemas a medida que se abran los ordenadores de backup, si no se ha podido evitar que carguen la actualización, y se desconoce si deshabilitar el CrowdStrike, se abren puertas para que te entre de todo virus, que se activen dentro de unos meses al no haberlos detectado. Y la bolsa de Londres ha caído. ¡London has fallen! Está la cosa un poquito tensa. O bueno, básicamente el día ha sido un poco así. Teníamos a Clipo diciendo this is fine, pero realmente nada estaba fine, todo estaba on fire. Y pues bueno, la gente en internet lo que ha hecho ha sido simplemente disfrutar de la vida y ya está. No, no podemos ver mucho más. Teníamos rollo pantallazos y cosillas maravillosas, como por ejemplo esta máquina expendedora en Japón, que se ve que funcionaba con una pantallita de Windows. Teníamos aquí todo lo que vendría siendo las estaciones, en las que ya no se podían volar a prácticamente ningún sitio, porque estaba todo colapsado. En muchas organizaciones, en muchas oficinas, en muchos sitios de trabajo, no podía hacerse tampoco absolutamente nada, porque todos los sistemas estaban caídos. Así que cagamos muchos de los supermercados que poco a poco van enganchando cosillas, como vienen siendo estos sitios, para que tú solo te vayas haciendo la lista de la compra y que al final la lista de la compra que vas enganchando, no, o sea, quiero decir, esto te lo ahorras en cashiers, ¿no? Pero aunque no tengas ahí alguien, una dependiente, un dependiente que esté clic, 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 pasándotelo por la cinta, en el momento en el que se te cae el sistema, cagaste, ¿no? Y luego después por muchísimas pantallas en muchísimos sitios que están utilizando también esto, ya sea un centro comercial, en estación, no sé dónde sea, pues nos vamos a encontrar con que todo estaba absolutamente caído. Servicios de comunicación, como pueda ser Sky, Sky News, estamos hablando desde Estados Unidos, desde Australia, desde Nueva Zelanda, desde cualquier sitio, estaban todos caídos porque utilizaban esto. Por aquí había juntas, directivas y cosillas que habían tenido el día entero tirado a la basura. Y pues teníamos rollo imágenes también que nos daban un poquito de ternura, como esta pobre mujer teniendo que poner aquí a mano las salidas y los retrasos y todo lo que había ido porque pues como no funcionaban las pizarras digitales teníamos que tirar con un pizarrín como antaño simplemente para que la gente supiese cuáles eran sus puertas de embarque. ¿Hay alguna posible solución para esto? ¿Se ha podido hacer algo? O bueno, sí que se ha podido hacer algo. Básicamente, para poder solventar esto tienes que irte a encender Windows en forma safe, chafemode, te vas a Windows System32, al fin tenemos que borrar, no borren System32, gente, te vas a System32, Drivers, dentro de Drivers, CrowdStrike y ahí tienes que borrar el archivo C0000219.sisa y luego después repetir esto para cada network que tengas costeando, incluido la gente que está teletrabajando en sus casas. En caso de que tengas BitLocker, tírate de un puente, porque BitLocker es lo típico de, pues saben ustedes que les dan el típico portátil de empresa con muchísima potencia, un buen procesador y dices ¡Qué ganas tengo de instalarme el Fornite! Pues no puedes instalarte el Fornite porque está capado y una de las herramientas que puedes tener para capar esto no te permite meterte dentro de lo que sería tu System32 porque es un ordenador de empresa y si tienes el ordenador de empresa, pues bueno, pues BitLocker la verdad es que es un poquito complicado. No pasa nada porque la gente ha venido a los rediteros y han dicho ¡No pasa nada, gente! BitLocker se puede enganchar, se puede no sé cuántos y tenemos aquí 15 pasos, ¿no? Empieza a enganchar con la BIOS hasta la recovery de Scream, empieza a las opciones de tal y dale a Startup, dale a Restart, vuelve a hacer esto, engancha BitLocker, engancha no sé cuántos, troubleshoot, puedes ciclar hasta dos o tres veces mientras estás intentando abrirlo, enganchalo normal, vete no sé qué, vete no sé cuántos y luego después le decía este ¡Guau! ¡Genial! ¡Qué buena solución! Ahora haz estos 15 pasos en cientos, si no miles de ordenadores y lo queremos para ayer, que estamos perdiendo dinero, ¿no? En fin, ha sido sin duda un día. Por aquí la gente que se está dedicando a la Big Data y a esta clase de historias decía que no, o sea, estamos rolleciendo memes, estamos haciendo jijillas, tío, no sean vinagres, por favor, déjennos unos memillos, déjennos un poquito de jiji, ya que está ardiendo Roma, déjennos tocar la lira, ¿no? Pero bueno, decía, no termináis de entender lo grave que es la situación, alrededor de mil millones de ordenadores están briqueados en todo el mundo, la mayoría de ellos corporativos, esto no es simplemente un servicio que se ha caído durante un número de horas, estamos hablando de que todos los ordenadores que han sido afectados van a necesitar ser reboteados en un fail set y con un driver tener que quitarlo manualmente, es decir, van a tener que llamar al informático, al IT crowd para que venga y para que haga lo suyo, la mayoría de ordenadores corporativos que le dan a los empleados no les dejan hacer esto por ellos mismos, tiene que venir alguien que sea capaz de hacer por lo que hemos visto, quitar elementos de seguridad como el BitLocker e incluso si pudiesen hacerlo ellos necesitarían rollo cada, cada, o sea, sería como imposible que los bonobos que muchas veces trabajan en corporate fuesen capaces de hacer una tarea tan compleja como borrar el System 32, ¿no? O directamente que alguien les diga tienes que borrar System 32 y luego te metes ah, vale, ya he borrado System 32 y ya cagamos, ¿no? No puedo decir con claridad lo complicado que está siendo esto. Y bueno, pues ya para terminar un poquito la chanza, para terminar un poquito la jocosidad, este señor ha alcanzado la, ha alcanzado la, hoy ha alcanzado la, el Internet Fame, ¿no? Lleva ya rollo como 20 millones y lleva ya 300.000, es falso, obviamente es falso, si vemos por aquí está rollo muy mal recortado y es simplemente un chopeo de estos, de lo que, o un chopeo en plan de móvil, pero básicamente pues el Vincent Phil Bustier estaba aquí diciendo mi primer día en CrowdStrike, creo que me van a dar la tarde libre, me han despedido, es súper injusto, aquí sale rollo como hablando diciendo llegué, me dijeron rollo que no tenía que tocar nada y toqué un poquito el código y me dijeron que el código tenía que testearlo pero en mi ordenador funcionaba, ¿no? Que básicamente es lo típico que dice al que ponen siempre que se lía rollo bastante, bastante gordo. hola Muscas, ¿me puedes dar por favor un trabajo? Por favor gente denle retuit para que me vea el Muscas y luego después por aquí, por favor dejen de meterse con mi manito, no es que la tenga pequeña, es una ilusión óptica, mi mano es con la este y bueno, aquí ya probablemente una broma para gente que se dedique a picar código que sinceramente no termino de entender, me temo que no tengo ni idea, si tenemos informáticos en la audiencia por favor que me hagan saber qué significa esto, denle pausa al vídeo y déjenmelo en comentarios. Pues bueno, hoy, ayer fue mi cum, ayer fue mi cumpleaños lo que significa que cumplo 33, 33 años era rollo como una cifra muy especial para mí, la edad de Jesus, la edad de Jesus Christ y básicamente lo que tenía ganas de hacer cuando cumplí esos 33 años eran principalmente tres cosas, la primera, tener una skin care muchísimo más agresiva que la que tengo ahora mismo, ahora mismo tengo una que pues me permite una mascarilla para lavarme bien la cara y esta clase de historias y luego después la típica cremantidad que le venden a todos los hombres contra signos de envejecimiento, de cansancio, esta clase de historias pero tampoco rollo como una barbaridad y quería meter pues un poquito de retinol, quería meter algo para las ojeras, quería meter algo para hidratación y cosillas de estas, rauza afortunadamente es una enciclopedia de todo lo que tenga que ver con la skin care así que parte de mi regalo de cumpleaños fue rollo una caja con productos de skin care que empecé a utilizar ayer era el momento de empezar ya con 33 años creo que es lo suyo además de esto quería empezar a invertir dinero por eso de que pues bueno los autónomos lo tienen complicado antes no teníamos paro ahora se supone que estamos empezando a tener paro parte de esas subidas desnortadísimas para pagar cada vez más de tasa de autónomos venían con el hecho de tener una estructuración de paro un poquito más interesante y pues bueno sigues teniendo que presentarle a Perro Sánchez en su torre en su torre de marfil perdónenme que vea un poquito de agua sigues teniendo que presentarte en la torre de marfil de Perro Sánchez y darle el mono de Jade para que sea capaz de darte una prestación por desempleo pero se supone como que va siendo más fácil más factible el que tener una prestación por desempleo y bueno en mi caso tenía ganas como de ahorrar mucho mucho dinero para tener una prestación de desempleo en caso de que todo se fuese a la mierda ni que sea tener para un año para poder pagar la hipoteca y para poder mantenerme con eso de la rauza con el mío y con las side hustles que tenemos tanto una como otro y pues bueno pues ahorré lo suficiente como para poder estar un año no confí tendría los huevos aquí de corbata pero todo lo confí que se podría hacer para que no nos echen de casa y ya pues a partir de eso todo el dinero extra la idea era pues invertirlo ¿no? un plan de pensión está interesante me puse a buscar lo que se llevaba el agente del plan de pensiones el corte de ese dinero tuyo que se está invirtiendo que se llevaba el agente que estaba en el plan de pensiones y dije está muy bien para alguien que no le sepa a internet y a buscarse las informaciones guays como para saber lo que está haciendo pero creo que creo que tengo buenas referencias y conozco o sea mi tía ha trabajado en bolsa toda la vida y tengo como algún amigo que también trabaja en empresas que tienen que ver con este tipo de cosas y como bueno no pasa nada voy a hablar con ellos voy a ver qué me recomiendan y voy a ver dónde puedo empezar a meter dinero pues para luchar la inflación porque como no tengas una pensión privada en este país de aquí a 30 años que es un poco lo que estoy buscando ¿no? mi abuelo se jubiló con 60 años mi padre se iba a jubilar con 63 al final supongo que se jubilara con 65 si es que deja de trabajar en algún momento y yo lo mismo me tengo que jubilar con 70 y a la que me quiera jubilar con 70 voy a tener una pensión tirando bastante bastante reducidita entonces no hay gente no hay gente para pagar pensiones de la gente del futuro nuestra pirámide está completamente invertida como lo ve a Gauss se va a pegar un tiro otro más entonces pues bueno básicamente necesitaba rollo como empezar a buscar algo donde ser inteligente con mi dinero y ver donde lo puedo meter para que empiece a generar algo empiece a generar algún beneficio para pues poder luego después tener algo donde poder retirarme un poquito más de dinero algo similar a una pensión privada y bueno pues es interesante porque para poder empezar a hacer todo el proceso de la pensión privada he tenido que hacer una transferencia de dinero tirando a bastante gorda tirando a bastante interesante una transferencia de dinero con la que no estoy cómodo que no se vea reflejada en nada que no esté a mi nombre luego después por otro lado tenía rollo también el check-up el check-up anual que me hago aproximadamente en julio cuando Rauza cumple años y yo cumplo años para pues que nos hagan el típico análisis y nos miren que esté todo bien yo estoy fatal de la tiroide yo estoy fatal de la vitamina D ¡Ja, ja, ja! ¡Al youtuber no le da el sol! Ya, ya lo sé ¿y qué le hago? ¿y qué le hago? ¿y qué vergas le hago? gente no depende de mí ¿vale? entonces pues bueno es lo que hay entonces tengo la B12 terrible mi cuerpo no la asimila literalmente mira que tomo complejos vitamínicos mira que intento comer alimentos que tengan la B12 por todas partes y que intento que me dé el sol ni que sea dentro de casa pero la B12 no la asimilo entonces tengo que controlar la B12 tengo que controlar la tiroides y tengo que irme a hacer los típicos análisis para que vea que todo está bien y lo hacemos una vez al año ¿no? el annual check-up que se llama pues bueno pues ayer era el día de hacer la transferencia y el día de la skin care y hoy era el día de irnos a pedir hora para hacer los análisis y adivinen qué la skin care llegó porque llegó el jueves pero lo que viene siendo la transferencia después de hacerla se cayó Visa así que ese dinero ahora mismo está ¡ah! ese dinero está en el aire y llegará cuando tenga que llegar pero no ha llegado hoy teniendo que llegar en 24 horas el fin de semana la gente no va a trabajar así que ya va la semana que viene y a saber cuándo aparece y luego después cuando hemos ido al centro de salud al centro de urgencias hemos llegado a pedir hora con el volante y hemos visto que no había absolutamente nadie y hemos dicho ¡uy! que bien que no hay nadie estamos los primeros claro no hay nadie porque nada en servicio porque vivo en Castilla-La Mancha y se había caído todo entonces no había ordenadores no había nada funcionando y hemos llegado y hemos dicho ¡hola! veníamos a hacernos unos análisis de no sé qué y la tía ¡ah! increíble! podía meterme en la boca ahora mismo el móvil y el ordenador si tuviese un buzón lo bastante grande porque no me sirven ahora mismo por otra cosa compañero y yo ¡vaya! que bien bueno pues me puedes poner una nota para el doctor en un papel o algo me ha dicho sí no hay problema y nos ha dado el rollo en un papel escrito con boli nos ha dicho los pasos que tenemos que hacer para nosotros en nuestros ordenadores poder acceder a ese tipo de servicio para que nos aseguremos de que pues el colesterol la tiroides y todas esas historias siguen estando bien así que la verdad es que un poquito kex un poquito bastante bastante kex el día esto pues para que veamos un poco ¿no? lo que pues al final lo hablamos cuando hablamos del tema de los monsters track del cyber track de que muchas veces lo más fácil cuando estamos hablando de este tipo de cosas cuando estamos hablando de tener que hacer una caja donde poder pasar los elementos y luego después que la caja se abra meterlo todo cerrarlo y esta clase de historias tienes que hacer una obra maestra de la ingeniería que se abra los engranajes que se cierre que se lo que la llave para poder abrirlo que funcione con un ordenador que tenga la calculadora que tiene los tickets que sea fácil de abrir para poder cambiarle para cuando no tenga más papel es muy difícil en caso de que se rompa tienes que llamar a un técnico tiene que venir a lo mejor tiene que cambiar piezas tiene que llamar para que haya piezas de otro sitio muchísimo texto tío muchísimo más fácil meter un lector de códigos y muchísimo más fácil poner una pantalla y que la gente pague directamente con tarjeta con uno de los terminales que tiene todo el mundo lo pones al lado pli 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 con el contactless y ya directamente taca y a vivir por otro lado podemos hablar de pues efectivamente el tema de los centros de salud vaya caos el hecho de tener que tener los historiales de todo el mundo en 50.000 sitios imagínate que vives una ciudad en la que tiene que dar servicio y que sea 50.000 personas que tienes 50.000 volantes diferentes y tener que ir actualizándolos a mano muchísimo muchísimo texto utilicemos los ordenadores la vía del futuro el mañana es hoy viejo y ya directamente lo tienes ahí perfectamente indexado para que todo el mundo pueda acceder y no tengas que estar moviendo copias de un lado para otro magnífico genial estoy encantadísimo con esto luego después podemos hablar del tema de la banca que interesante esto de la banca puedo ir puedo volver ya no tengo que ir a esperar a que me atiendan en un banco y que me den mi dinero ya no tengo que estar con dinero en el bolsillo que se me puede perder que me lo pueden robar es muchísimo más fácil muchas veces incluso con tu propio teléfono en el botón para hablar con el asistente le puedes configurar para darle botón rollo pulsado para darle dos veces y que directamente te salga la tarjeta de crédito metes ahí rollo tu huella dactilar te activa el RFC pling apagas con tarjeta sin tener que llevar tarjeta hay gente que ya no lleva ni cartera solamente el móvil y sacas un powerbank y tirando y a correr que práctico que increíble y luego están los días como hoy luego están los días en los que todas las máquinas se caen como cuando falla un Tesla o como cuando falla un Cybertruck y vienen los del analógico vienen los de las maquinitas chiquititas las obras de ingeniería relojeriles con sus 50.000 engranajes y sus pistas magnéticas y dicen eh que fácil es poner una pantallita y que fácil es poner una pantalla resistiva de esta para darle cañita y para que todo funcione pero en el momento en el que todo se va a la mierda que bien funcionan las cositas analógicas eh y ya directamente estas máquinas un poquito más vetustas pero que no requieren que el servidor le den el go para poder funcionar pues vuelven otra vez a sacarnos un poquito la papeleta ¿no? lo bueno de esto al final es el ingenio humano para intentar apañarse ya sea los pobres en el aeropuerto teniendo que hacerlo todo a base de vales con lápiz y papel volver a utilizar sellos como si estuviésemos en los 90 para que la gente vaya para que la gente venga con el típico sello con el que te hacen el pasaporte poniendo la fecha para asegurarse de que es un papel oficial y que no has escrito tú tener a la gente con los Waltz y Talkies en plan te van dos para allá nombre tal nombre no sé cuánto es correcto los estoy embarcando ya que directamente la gente lo haga tirando con radio y tirando con Waltz o directamente pues países como Argentina que mientras estaba hablando del tema que iba a hablar me han comentado que en Argentina no han tenido ningún tipo de problema porque pagar el antivirus era demasiado caro así que no lo pagaron y como no lo pagaron pues no les ha bricado nada y todo funciona de puntísima madre es impresionante la verdad pero bueno sean ustedes o no sean ustedes los informáticos de su empresa que hayan tenido que tener un tema curioso a tener que ser un día interesante ya vayan a ser ustedes alguien que se vayan a tirar un fin de semana tirando a bastante largo espero que les paguen los días extra y las horas extra para poder hacerlo o ya sea gente que se haya quedado rollo esperando que les den un vuelo o no les den un vuelo creo que esto este tipo de cosas siempre termina marcando un precedente sobre cosas que tenemos que hacer de aquí al futuro y toda esta clase de historias pero al final son problemas que se solucionan en el momento en el que se solucionan todo vuelve a la normalidad y bueno pues hoy la bolsa de Londres cerrará en negativo porque se ha caído y los inversores no tienen demasiado no tienen demasiadas no tienen demasiado demasiada idea de que esto vaya a poder funcionar pero de aquí a X el crowd volverá otra vez a subir en el mercado de valores la bolsa volverá otra vez a funcionar Visa volverá otra vez a hacer sus cosas la gente seguirá utilizando sus ordenadores y realmente lo único que cambiará será una anécdota en el que la gente que utiliza Linux la gente que utiliza Ubuntu la gente que utiliza Apple o la gente que tiene un Microsoft pirata que no conecta a internet ni de Blas se ríen un poquito de nosotros hacen ahí algún que otro memillo lo ponen en redes nos reímos un poco todo un poquito de like un poquito de tal y lo más pone algún post conspiranoico diciendo que todo esto es parte de una industria globalizada en el que gente que está detrás de no sé qué que tienen todo el dinero del mundo se está intentando hacer el control colombiano de comunicación con una capa de ironía que es demasiado fina y se le termina escapando y terminaremos pues exactamente igual que hemos estado antes pero pues un poquito un poquito diferentes ¿no? el señor loco que ha metido el dinero debajo del colchón para no porque no se fía de los bancos o la banca digital realmente no tendrá ningún tipo de diferencia porque si todo el resto de personas está utilizando la banca digital en el momento en el que eso se caiga ¿cuánto va a valer el dinero que tiene él debajo si es que sigue valiendo algo? así que tampoco me preocuparía mucho referente a eso las referencias y todo eso se han hecho los datos están simplemente hay que solucionar el tema de visa y todo llegará el tema de los historiales médicos y toda esta clase de historias los volveremos a encontrar arreglarán los ordenadores seguirán ahí y volveremos otra vez a ser capaces de acceder a nuestras enfermedades nuestras medicaciones lo que tenemos en la tarjeta sanitaria y lo que no tenemos en la tarjeta sanitaria la gente llegará a casa y afortunadamente los vuelos que han salido no requerían de Windows para poder llegar hacia sus sitios cosa que me tranquiliza mucho porque significa que ningún avión se va a chocar con otro avión simplemente porque se haya caído Windows y al final pues esto se quedará como una fábula una cautionary tale una cuento con moraleja de cosas que tener en mente de aquí al futuro para intentar evitar problemas como estos pero no deja de ser por un lado un momento histórico que nos pone a todos por delante nos pone el espejo delante de la cara para enseñaros la cantidad de cosas que terminamos dependiendo a full de la tecnología para poder acceder a este tipo de servicios para poder trabajar para poder hacer cualquier cosa y además de esto pues nos pone un poquito la peligrosidad de ir borrando cada vez más cosas analógicas simplemente por el tema de la conveniencia por el tema de que seamos más productivos que la línea siga subiendo hacia arriba o que si algo se rompe simplemente pongas otra pantalla barata y no tengas que reparar una máquina más compleja que puede funcionar muy bien y puede estar súper guay en el corto plazo pero que a largo plazo pues ya veremos un poco a ver qué hay a mí sinceramente esto tampoco me molesta una barbaridad sí que es cierto como que tengo un poco más de tengo un poquito más de problemática con el tema por ejemplo de la inteligencia artificial que han metido dentro de la la cantidad sanitaria en el Reino Unido por ejemplo que eso sí que está dejando unos tiktoks y una cantidad de problemas impresionantes el que una máquina de IA decida si estás capacitado te duele lo suficiente o estamos en el sitio adecuado como para que vayas a ver si pues tenemos aquí un poquito quiero decir tenemos por aquí un poquito de tal estamos hablando de que haya casos de neumonía no porque es verano en este caso la inteligencia artificial ha dicho que no te va a ver el médico y es como pero cabrón o sea yo quiero ir a ver al médico y que me pague no para eso tenemos sanidad pública pues bueno espero que ese caso ese tipo de cosas no llegue a España porque la verdad es que eso sí que me revolvería un poquito el estómago pero por ahora pues bueno por ahora estamos estamos rollo nice estamos bien volverá la cosa de aquí a la semana que viene quiero pensar nos quedan unos memillos nos quedan unas risas y espero que no volvamos a tener otra de estas en muchísimo tiempo y si volvemos otra vez a tener una de estas de aquí a muchísimo tiempo espero que no me pille justo bien volviendo de Rotterdam que casi 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 por un par de semanas me pilla volviendo de Rotterdam a mí no me habría hecho ni pi 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 gracia el que me pille volviendo un avión y tener que comerme un retraso más gordo que el que me comí para volver de Rotterdam espero que no me vuelva otra vez a pillar justo cuando tengo que ir a que me saquen sangre para analizar que todo siga yendo bien y espero sobre todo que no me vuelva otra vez a pillar cuando he hecho una transferencia de una suma no importante de dinero quiero decir sigo siendo un matado entonces es una suma importante de dinero para mí esto no linces está moviendo cuatro bitcoins cuidado no o sea no es una suma moderada de dinero pero pues bueno pues un par de meses de sueldo de una cuenta a otra para ver si empezamos a pensar un poquito en el futuro de la jubilación en fin un temilla sin duda pero nos quedaron las risas nos quedamos los memes y nos quedó como siempre la supremacía argentina que de una forma u otra siempre termina popeando y nos quedaron ¡Gracias!